A nosotros, como decía, nos gustaría que esto no opacase el resto de los debates que necesita, y sobre todo en periodo electoral, realizar la sociedad española. ¿Qué está pasando? Bueno, de la gestión de la crisis hemos hablado muchas veces. ¿En qué momento nos encontramos? Nos encontramos con los efectos de la gestión de la crisis en plena vigencia, con un país, como decía, más desigual, más pobre, y saliendo, en términos económicos, sobre factores de crecimiento muy similares, si no peores en algunos casos, a aquellos que generaron la burbuja inmobiliaria y que determinaron la profundidad, la intensidad de la crisis y de la destrucción de empleo en España. Son estos elementos, modelo económico, para el crecimiento del empleo, pobreza y desigualdad, los que deberían ser de atención prioritaria para el Gobierno que surja de las urnas el 20 de diciembre. Y en ese sentido, se orientan las propuestas que estamos realizando desde el sindicato.